¿No has visto el Día de la Marmota? No. Hola, ¿estás bien? Es que no sabía si... debía despertarte o no. Oh, no. Estoy bromeando, era... era yo. Yo llamé a tu teléfono. ¿Qué? Es martes 19. Lo hiciste. No puede ser. ¡Eres un idiota! ¡Te voy a matar! ¡Te mataré! Oye, tranquila. ¿Qué? Nada de esto fue gracioso. ¡Eres un maldito! ¡Te odio! ¿Volvió? Fuera. No dormiré en el auto otra vez. Huele a comida podrida y a pies. ¡Sólo quiero ropa interior limpia! ¿En qué estábamos? Hoy es el primer día del resto de tu vida. ¡Eres un maldito! ¡Eres un maldito! ¡Eres un maldito! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!